Música Bueno gente, bienvenido a un nuevo video Después de... ¿Cómo brilla esta maquinita? No sé cuántos meses O días Que no hacíamos un video Vamos a trabajar en esta loca Vamos a prepararla Para el maíz O lo poco maíz que hay A que ella también lo habló Brian Yo estaba a las vacaciones Le mandó vidrio a todo loco Vamos a ver si arranca No dejaron nada mal Me voy a mentir Lo primero que vamos a hacer Vamos a prender el aire que anda Uff Tapón tierra Se le va un poquito Para así Ya chequear que no estoy nada abierto arriba No, todo cerrado Y bueno Vamos a ir saliendo Manso Patrasca Cuando salga Seguimos grabando Muy bien Acá seguimos Pasaron un montón de cosas No grabé Absolutamente nada Como ustedes Habrán visto De la siembra De la cosecha de trigo Nada Grabé Un año Bueno 2022 Complicado Para la siembra Y ahora 2023 Sigue seco Llovió Unos 50 milímetros Después de hace cuántos Un mes por ahí Estaba todo complicado Con la seca Los maíces Están Están re jodidos También Hay alguna zona Que lo cortaron Y hicieron rollo Para las vacas Y nada Un año muy podrido Muy bien Acá volvemos con Chilaco ¿Todo en chino? Gente Tanto tiempo Bueno Con este Goyete Lo que hacemos Para sacar El embocador O sea Dejarlo apoyado Acá arriba Así nosotros Podemos sacar El conca Allá adentro También el chau Con la uno Pero se va a enterrar Esto Se va a enterrar Esto Vamos a lanzarlo Vamos a lanzarlo ahí Pero ahora Pero ahora lo vamos a ir viendo A medida que vayamos grabando Ahora Brian va a colocar eso ahí Y yo voy a bajar el embocador Y yo voy a bajar el embocador El acarreador Y yo voy a bajar un embocador y yo voy a bajar esto lo vamos a calzar y les voy a seguir mostrando muy bien te pasa a tener alguna lavada eso lo de menos bueno y ahora a aflojar y a sacar perros ahí nomás ya le apoyó y después lo vamos a mirar colocando tenemos que sacar estas cuatro mangueras ese perno de ahí ese perno de ahí y las cadenas de aquel lado la cadena de allá atrás así que no voy haciendo eso manso acá te montó el taller trajeron las gomas nuevas de la sembradora una prensa creo que es esto no sé está ocupado no va a haber bolillero ni buje ni nada de eso que se complica llevamos el taladro él ahora lleva ahí o no lo vamos a precisar nada dejamos después cuando mucho deseo a ver ahora lo que más vamos a llevar esto por la duda algún que otro trapo y nada más calor hace la pa' madre muy bien lo primero lo primero y principal vamos a sacar la cadena y vamos a recibir eso no eh ryan ahora vamos a buscar la la unión la de la bosta a ver si puedo con una mano si no no, 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 no ¿eh? no dale negro muy bien uff me cansé man eh yo voy a empezar a sacar la manguerita esa de ahí y esta de acá y la del otro lado ah y sacar este que es el el sensor de que te va leyendo las hectáreas nada vamos a empezar a desarmar ese quilombo muy bien acá seguimos y sacó la manguera Brian sacó los pernos del pistón allá abajo acá está con este eh hay falta de canchita ahí arriba eh bueno empezamos un poco mal este tazán el otro se se rompió se partió la rosca ahí y ya tiene que ir a a pedir uno eh ah están faltando los pernos allá arriba negro vengan la está poniendo un trapo ahí para las mure esas para que no entre sin ciudad y nada así que está es raro arrancar de nuevo con los dedos no después de como 130-40 días o menos eh vamos a caer a ver ese gancho de acá bueno esto va a tener que ser con las dos manos que más y el perno ese ahí no sé no tengo un trator acá adelante para que salga más fácil y ahora somos dos el otro muchacho está de vacaciones mi viejo que salió hoy de vacaciones y yo entré y verán también está que se va así que vamos a aprovechar eso ahora antes que se vaya todo el personaje lo honrado que esas banderas le flamean ahí ahí se las cambiamos muy bien ya saqué la media luna que te quedó así y el perno que va de abajo porque de arriba toca ahí la cadena ya está pero ella está intentando con este es el más choto porque está el engranaje ahí y es más trabajo sacar el engranaje ahí está ahí te lo voy a mostrar se rajó ahí y bueno no, amigo, la uña no enfoca la manita pero bueno, ahí se vio tantearle un poquito más para arriba que se corra un poquito más igual le vamos lo vamos a limpiar un poquito para que salga más fácil ahí está, Nero lo vamos a tantear y vamos vamos a pegar una limpiada ahí donde igual le quiero que le haga un poquito más que se aplaco listo ya miramos todo está todo suelto esto se mueve fácil Brian va a ir controlando acá abajo y yo tengo que ir hacia arriba darle despacito para atrás a medida que va saliendo tenemos que ir mirando ese engranaje cuando llega acá hay que bajar el aparato este para que ni bien safe ahí abajo ese caiga y podamos sacarlo para atrás la máquina no, Nero vos me das el lock ya estamos vamos a probar si no nos tomamos otra vacación vamos a darle despacito para atrás y Brian nos va indicando a ver si va a entrar ahora Brian va a bajar para que el engranaje no toque en la cabina de la máquina a ver tú me dices chilaco ahí toco pero tampoco que la máquina se me vaya pues si no me va a caer sacar ese engranaje es más complicado que la mierda no llevaría más tiempo así que por eso hacemos este trabajo ya que lo tenemos hecho varias veces y no hemos tenido ningún problema así estaría bueno si seríamos tres porque uno mira el otro regula y yo doy para atrás ya zafó así que vamos a darle para atrás pero mansa vamos a buscar un buen lugar para empezar a desarmar lo que sería el tema del cóncavo o la camisa o como quieran llamar no estaba tan cagada pero bueno vamos a ir para atrás capaz nos ubicamos ahí o acá ah la sombra viene para acá así que vamos a ir acá nomás aire acondicionado gracias por existir muy bien muy bien muy bien un lujo chilaco más fácil que la merda uuuh que está cagado esto acá no deben limpiarlo antes de armar también este es el polvillo y un poco de tierra que se le junta ahí en el cilindro y también eso por ahí un poco la vibración y eso que lo habíamos limpiado no pero acá adentro no acá adentro no te da para y bueno yo no sé si no tendríamos que pegar una limpieza antes de empezar a toquetear acá el viento va para allá lo pegamos la sopleteada y bueno para aflojar la camisa sería este bulón de acá este de acá que sería que regula la altura del 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 cóncavo abre y sierra y uno que está por acá atrás que ese sería el que sostiene el peine del cóncavo que ahora cuando desarmemos todo se va a ver bien qué más qué más el problema de la descarga no eran las poleas no eran nada era que tenía las tres correditas tres correas chiquitas que lleva más allá arriba que esas estaban jodidas estaban patinando estaban de fábrica así que imagínense cómo estaban si me había pinchado una manguera de gasoil cuando había empezado la cosecha de trigo me quería matar porque me bañó todo un gasoil y un peligro más el trigo agarrar loco Max Max vamos bueno una sopleteada y empezamos a aflojar todo lo que hay que aflojar muy bien lo que prosigue es sacar esta goma acá para que salga fácil este de acá y empezar a aflojar a los costados que eso lo voy a empezar yo dios mío que hay trabajo 11 bueno ya le aflojamos todo está quedando traerle para acá así que una vez que lo descalzamos lo dejamos correr al piso acá viene bailando un vals para allá y nada o sea que los del peine que van acá no se va a ver nada pero bueno esto es un trabajo de la tamada de hacer calzar el peine ahí porque no hay lugar para nadie va a tener que correrlo ahí porque ahí va a caer el otro pensá negro pensá negro ya estás pensando en las vacaciones y nada que pica el trigo viejo que tenía y ahora lo vamos a sacar pero podemos levantar hasta ahora que levantamos este y lo sacamos primero este cosa acá ahora seguimos este peine que yo les decía ahí salió esto tiene una torregla mugre vamos a tener que limpiar antes de armar todo son los pelechos o del trigo acá pensé que estaba flojo pero era ya la cadena que mugre que tiene limpiar full ahí antes de armar ahora tenemos que poner ese peine en este de acá y ese acá también y volver a armar este año los maíces se van a adelantar de una manera loca no chilaco casada ya que esa punta ya casada ahorita arrimar el tacón nomás y aflojar creo que era 16 si no me equivoco a ver a ver quién gana bueno le estuve removiendo un poco la mugre y abajo le di marcha toda la trilla para que tire toda la mugre allá atrás se ve la máquina está serenita ahora vamos a mojar un rato a escucharla puedo hablar tranquilamente anda todo ok hay un un golpe que se escucha atrás pero es la tapa que está floja después dentro de todo la máquina anda serenita así que le vamos a aflojar la marcha y vamos vamos a ir para que lado que calor de loco nena así que está vamos para allá manso bien vamos a ver qué onda cómo quedó todo allá abajo y seguimos terrible calor otra vez bueno igual dijo loco no iba no iba a tirar mucho excelente eso tenemos que meterlo hasta acá para calzar la pizagón el tema quién lo va a levantar me los tornicitos están arriba de la mesa a ver qué onda muy bien acá seguimos ya puse el tornillo o el bulón del peine de este lado lleva ese bujecito ahí para que no quede tan fijo y podamos levantar y bajar las camisas ahora me está quedando el de este lado que es más choto porque está están todas las poleas y va allá atrás el quilombo pero bueno se tiene que hacer la gomita esa y empezar a abolonar así que nada vamos a seguir con eso a ver si pongo este y y los otros del costado muy bien están quedando dos bulones que me está poniendo Brian ahí del fierro yo voy a sacar este y lo voy a hacer a la tarde voy a tener que ir porque ya son casi las dos a buscar el repuesto si no ya lo hubiésemos armado no me acuerdo lo que sabe a ver la medida 21 y 24 y ahora ahora seguimos muy bien pongo el cambio cambiado ahora tratar de este o no si vamos a buscar uno de este pero yo calculo la norma mañana ya igual vamos a hacer otras cosas habían cargado un par de bolicheros para la turbina hasta que supuestamente va sacando la mugre del tacho que tiene un poquito de juego ahí lo vamos a chumiar igual de otra vez por su y el de la el tensor de la hidro esa estaba haciendo ruido yo creo que somos aburrilleros ese de ahí que también vamos a estar haciendo adaptarse ya está por ser mediodía y nada vamos a guardar ya voy a aprovechar a evitar un poco así no se va funcionando todo y nada y seguimos ah y la planchuelita lleva una planchuela de esa base ahí arriba que sostiene el eje para poder regular y abrir y cerrar el plato de la de las vueltas del cilindro que al girar loco no no abre ni cierra el plato eso esto quedó joya así que nada voy a meterlo en la máquina el galpón para que no se recocine la tarde acá afuera que está cuidadita de pintura está hermosa esta máquina y nada eso después seguimos muy bien estamos arrancando otra vez un matesongo vamos a ver si podemos ya poner el acarreador en la máquina conseguí el acople y nada quedaría armar manso listo ahora ya lo colocó lo acople acá un lujo estamos chichos ahora vamos ahí adentro ya estaría todo vamos a rimar la máquina y a ver si la calzamos bueno ya tengo que levantarlo lo más que se pueda ahí está para que calce acá esa chapa va acá a la bosta vamos a calzarlo listo ya tiene el perno ahí con la media luna y del otro lado ahora vamos a empezar el armerío vamos a empezar por los pistones y la barra esa que tiene ahí abajo y después colocar las mangueras o capaz la coloque ahora que tengo luz de este lado por ahí eso vamos a hacer chicha no se asuste esto ya quedó todo armado con esta parte bueno acá falta un sensor que se lo puso allá en el chimango porque la otra vez había dejado de funcionar que ese va acá que hacer si de que copiador de terreno de los basculantes manguera puesta manguera puesta manguera puesta acá allá y el cable este es el que pusimos nuevo tiene que andar ahora vamos a cortar un poco esta cadena y estaríamos por esa parte después tenemos que acomodar estas cadenas tan re flojas son cadenas que pusimos en la campaña de las hojas están nuevas las cadenas pero son tan ordinarios los materiales hoy en día que de la nada se tiene tacos estoy viendo que hasta ahora están todos moderados me recomendaron que le vaya cambiando de a dos tacos si ponemos todos tacos nuevos se puede gastar enseguida o romper algo así que vamos a ir cambiando de a dos como nos recomendaron después vamos a ir allá arriba con la polea y no sé qué más y bueno vamos a sacar el cabezal del maíz para hacerlo andar un poco también y echar el aceite a las cajas así que vamos a estar haciendo eso acá seguiremos ¿dónde el chararán? no importa espectacular espectacular esta queda un rey bien está faltando esa grandota para terminar con esta parte de acá porque arriba vamos a estar ya a ver porque si yo después mierda que otra cosa más bueno esta está acá como si con esa parte a ver si puedo colocar esta cadena gruesa se estiran de la nada cada vez más ordinarios de engranaje esta máquina todavía tira se acuerdan que había hecho un video que éstas se cortaban ahora no se marcó ni se marcó ni nada lo más que estaba el motor fuera de línea habrá sido fuera de línea ya de fábrica porque empezó cuando la la compra vino un muchacho acá nos dio una mano para alinear el motor con esta polea con la polea que va allá arriba y ahí quedó hasta ahora espero que siga así vamos a ver si si que inventamos no es ese medio un montero y el que sacaste no servía más no es ese todo mejor está puesto ya bueno entonces le voy a usar aquella si no la medimos tenés razón vamos a probarlo así ya la voy listo cadena puesta tirada todo vamos a sacar el carrito de abajo ahí el acarreador y empezar con lo del costado ahí subiendo ahí para que vamos a chumear ahí que no pierda el acople que pusimos negro no pasa nada parece que no tendría que abrir el chimango yo ay 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 no pero no toca se agafó muy bien ahora vamos a sacar el carro y seguimos vamos a parar listo negro ahora te ayudo muy bien estuvimos revisando con Brian ahí el tema de la polea no eran los boldeceros lo sacamos lo tanteamos estaban bien estaba estaba flojo el estirador y vibraba y hacía un poquito de ruido y ahora se calmó ahora estamos por poner la tapa nueva que va acá el cubre cadena que el otro se hizo acá y quedaría eso nomás cadena retiramos correa pusimos digamos que nueva no la mayoría de la máquina tiene correa nuevas y nada y está la tapa tapa no sigue una tapa cubre cadena empezaba acá tac de la bosta estaría a sacar el cabezal para engancharlo y probarlo también en el aceite muy bien ahí quedó la tapa cubre cadena muy bien ya aprovechamos a cortar esa cadena y estirada que quedó bien vamos por poner la planchuela que va acá ahí y nada tenemos que arreglar el agujero porque no no conseguimos tornillos finos y uy el tema va a ser para hacer el agujero ahí cagamos si no tiene que conseguir si o si una más fin un lujo esto ya quedó todo armadito creo que falta engrasar nomás y cambiar las arandas ya está la planchuela con su tornillo con su tornillo y todo apretado ahí aceite no ha perdido ahí sí que anduvo bien eso es bueno y nada tendríamos que sacar el cabezal para el maíz y revisar todo también cadena aceite todo la tapa quedó llena ahí te pasaste pero lo vamos a dejar para el próximo video así que va a quedar por acá nomás ya vieron el trabajo que hacemos para preparar por lo menos una parte de la máquina para la cosecha espero que les haya gustado disculpen por tanto tiempo no haber subido video ahí estaba viendo como 150 días sin subir video pero bueno estaba de vacación así que nada estaremos viendo la próxima su vacación así que nada vamos a ver